Muy buenas a todos, aquí Kairos transmitiendo desde Chromatec, otro episodio más de Chromacan A ver que tenemos que hacer aquí Vale, una bonita de... vale Esta activa esto, muy bien Perfecto No puedo pasar a la primera Eh... pregunto por las... No, no preguntes Ahí estamos Adiós, eh, escribo cuando llegues La acabo de liar, ¿puede ser? Llevamos... Estoy mirando así, la muñeca Llevamos menos de 3 minutos y ya la he liado Vale Me parece correcto Ahora Estupendo Ah, vale Ah, te abro esta puerta Ah... vale A ver, a ver, a ver A ver que ya me están dando ahí Derramitos O sea, la roja ahora mismo Bueno, la morada ahora mismo La acabo de liar Eso es cierto Porque es que tampoco hay un patrón de color que seguir, ¿verdad? Esa es la salida ¿Y esto? ¿Qué? 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 ¿Por qué esto no me lo cuentan? Que rebota A ver Vale, entonces ¿Ahora qué hago? Voy a tientas O sea ¿En serio? ¿Qué cojones? Ah, vale O sea Esto es amazing Encima tienes que apuntar Dentro del Icono Bueno, gracias por la pelotita y tal A ver Entonces Ahora Voy corriendo No No Se acabará yendo Y será en el medio Y esto ¿Dónde apuntará? Así que Es que sentido No tiene ninguno Ah, vale O sea Entonces te voy a poner más Perfecto Pues ya está Ya está Que lo del rebotador Me ha matado Lo del rebotador Encima lo te lo explican Pues bien A lo mejor Lo explican aquí arriba A lo mejor No Esto no me inspira confianza Esto de caución Y peligro de activo Ya sé que son Isotopos y radiados Y todo lo que tú quieras Pero no No me trafiere confianza Vale A ver Entonces ahora Tac 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 No No Empecemos ahora Con números Es que así que te reviento La puta cabeza Eh Eh Esta de whatsapp ¿Qué, qué, qué, qué? Vamos, no me jodas O sea, tengo que hacer ahora sumas Para que... Vale, vale, o sea, había visto esto Pero no había visto esto Trece, vale, pues serán Ocho y cuatro, doce Y una trece ¿Será eso? Esto que activas esta... Es que no entiendo que activa ni nada por el estilo No tiene sentido Y creo que lo he hecho bien, ocho y cuatro, doce, no sé Esto a lo mejor hay algo que me está escapando No quería pulsar Z, quería hacer esto No tiene nada que ver con los colores, ¿no? Es que no veo nada así que sea relevante Y es Ocho Es que soy imbécil Es que soy imbécil, ya está, o sea, no tiene más Será Ocho, cuatro Ya está Cada vez que estaba pulsando dos Pensaba que estaba en la plataforma en medio Y no, estaba a un lado, ya está Evidentemente, si Hacías lo que he hecho ya al principio Y que es disparar todas las bolas, pues Igual reventaba algo Vale, amarilla, por aquí Vale, por aquí Esto que activa Vale, se activa la puerta esta It's ok, it's ok Muy Muy loco Porque ya miras tú Como Espérate, está la amarilla, ¿no? ¿La amarilla pillará esto? No tiene pinta Y claro, no podemos disparar a través de esto Pero luego lo puedes percibir aquí, no lo sé A ver Pues me está destrozando un poco la cabeza este nivel Bueno, si no puedo pasar por aquí Porque estas paredes me lo impiden No puedo abrir esta puerta Porque me lo impide Esta zona roja O sea, no hay Cómo saber si estoy cerca o estoy No sé No hay No hay nada No hay nada O sea, esto es para Coño, qué susto Eh, no hay ¿Cómo puedes hacer algo de esto? No sé Es que no, no, no sé No Tengo que tener algún concepto que no veo O yo que sé Espera Está el rojo, el azul No sé Ni idea O sea, es que no sé Cómo voy a saber yo Dónde coño está la gente O sea Espera No, para Hay un rojo A ver, hay un rojo Es de azul Es que lo único que se me ocurre Es que haya una mosferita aquí Que no estoy viendo Ah, venga ¿Cómo voy a saber yo eso? Hijo de puta ¿Cómo voy a saber yo eso? Hala, ya está Lo veis normal ¿Cómo voy a llegar a saber yo Yo que esto está así? O sea, ¿cómo lo voy a saber? O sea No me jodas Porque me han dado por echar ahí el azul Más que nada Porque no había O sea, están todos los colores aquí Menos el que me interesaba Bueno, el naranja Podría haber probado el naranja también Me voy a probar el azul Porque mira, me ha gustado Pero nada más Vale, y ahora esto Vale Necesitamos dos Vale Entonces Cágate el orito ahora con esto Cágate el orito Eh, porque Claro O sea El rojo es el que da por culo Si le atraigo con el rojo Esto Ya solo puede ser atraído por el rojo En cambio Si le atraigo con el amarillo El amarillo también ¡Hostia! Espérate Esto no ha acabado Esto lo activa Vamos por aquí Y activa la puerta Uno de los portones Vale A ver si yo ahora te pongo esto así 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 Perfecto Entonces ahora lo único que tengo que hacer es Quitar este Ya tenemos una parte Vale A ver Esto activaría tres puertas Ojito con esto Que activaría tres puertas Si pinto de azul Pues se la pela y punto Porque es así de chulo Hola Gracias por la trampa Que majo No tenías por qué haberte molestado No tenías No tenías que haberte molestado Y así te lo digo No hacía falta Insisto ¿Cómo coño hago esto? Está la combinación perfecta Para que no podamos hacer nada A ver O sea Me tengo que cargar al rojo Y al verde Me lo tengo que quitar de en medio Me da igual Como siempre me lo tengo que cargar No No me da igual Porque claro A ver Esto es ya fácil Pongo el rojo ahí A tomar por saco Vale Vale ¿Y ahora qué? Anda huevos Entonces aquí Y ahora el azul Vamos pequeñín Date prisa No me jodas Hasta luego Pero ciérrate Acaba que no se cierra ahora Joder Con la pelotita Los cojo Ah Toma Porque luego voy Hasta luego Uff Toma así ya Ay Este juego O sea Estoy así Estoy Llevo como tres episodios A grabar seguidos Y aparte que el cerebro Me está haciendo Chaka-Krux Ah ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? O sea Tengo un poco de la nariz Pero ¿En serio? ¿Qué está pasando? Ah Espérate ahora que haga Terorito con los transportadores Ya verás Vamos a jugárnosla Venga A ver Amarillo Amarillo A ver ¿Se da desde aquí? A ver Si yo doy aquí No le llega a dar Si le doy aquí un poco al borde Tampoco O sea Están dispuestos De una manera muy rara A ver No Esto no está bien Entonces A ver Así Pienso que es como Una especie de efecto En cadena Claro No sé Hasta qué punto Es en cadena Es que rebota un poco A la cuenta de la vieja A ver No Hay cosas aquí Que no me cuadran Porque si rebotas Rebotas bien Ahí Vamos Corre Vamos A ver ¿Y ahora esto qué? A ver Me parece que hay un scriber Y me cago vivo Voy a poner la plataforma roja Pero no sé Me hace muy raro Este pedazo De nivel Así Porque existe Para hacer pasillo ¡Cling! 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 No puedo salir Antes he entrado de pura chilipa Pero ahora no puedo salir ¡Ah, coño! Vale Va un poco raro las puertas O sea, es el sistema, ¿verdad? Adentro Pues ya te cagas Es que como la cagas aquí Tienes que repetir todo el nivel No me jodas Esto no me mola, ¿eh? A ver Vamos a ver Vamos a ver Si yo te pongo aquí Naranja No lo pillas Vale Y si te lo pongo aquí No, Kyrox No, no A ver Al tónico Me ha fallado la rueda del ratón Esto Ahí lo pillas, ¿no? Vale Entonces si rompo el enlace Tú te vas para allá Entonces Si yo te pongo A ver La entrada justa aquí Y aquí Te rompo esto Te rompo esto Y te pongo Este color tan hermoso Te rompo este enlace Y te pongo esto Y te pongo esto Estarías bien Entonces ahora Ahora el verde Rompemos ese enlace Pintamos este Rompemos ese enlace Pintamos este Vale Ya está Este también está A ver Espera que salga Venga Pues dicho esto Bueno, a ver A ver Como interés tampoco Tendrá que la maravilla Porque es que estoy Estoy más bien pensando En voz alta Nada más A ver Vale Entonces ahora Solo queda abrir Esta puerta Vale O sea Lo tengo que pintar De verde ¿No? ¿Hola? No me jodas ¿Qué ha pasado? Hola pelotita No sé qué Se ha hecho un pequeño crash Vale Todas las puertas abiertas Y me falta una central O sea Me falta una Vale ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Se ha pasado Una especie de Ah O sea Que el circuito Ese que está circulando De bolas Es el que está volviendo Loca el sistema Vale Claro Pero se va a quedar Un rollo De mal funcionamiento De las De las De las instalaciones Pero no sé Me ha asustado Uy 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 Espérate Bien Dame mi puto confeti Mientras no me pongas El fuego ardiendo Me da igual Fuego ardiendo Venga Fuego no quema Ah Está bien Un laberinto Así Para ir amenizando Poco a poco Noob Noob Vale Podemos por otra pared Pues tampoco Se puede poner Otra pared Pues entonces Por aquí Ya está Que hijos de puta Así de gratis ¿Eh? Primera lista Pero como se están Hijos de puta Me lo olía Es que me lo olía Al final Y me iba a pasar Algo así Parecido Pero Así 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 Un poco más rápido Chaval Cuau 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 Coño ¿Será que? No vale Tío A ver Solo tengo que huir No No tenía que huir Solo Mátame Hijos de puta De como no resuelve Esta cámara Es un poco Hijos de perra ¿Eh? Sí 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 Sensacional Que sí Que sí Que sí Pero que os van dando Mucho por culo ¿Eh? Ya me lo has hecho Dos veces Uy Ya había liado Es que Es que El fuego quema Cabrones Te sepas que nos mato Por el confeti ¿Eh? Coño Que me quemo Vale Retita Sígueme Venga Cadona su lugar ¿Eh? Täästä Uiva Täästä Uiva Täästä Ei voi Mata con neurotoxina Muy guiño Portal Dale Puedo coger mi confeti ¿Verdad? ¿Esto? I hate you Brown Thanks for the cake LOL O sea Esto es lo que la gente También Te jodan Deberíais morir Esto ha sido Difícil Tus androís Estaban locos ¡Está Dodge! ¡Está Dodge! Wow Colors Many challenges Thank you No sé qué My pants sucks Vale Muy bien ¿En serio? Muy bien Muy bien Let me out Déjame salir ¿Y ya está? ¿Me voy con el arma? No, no, no Aquí pasa algo Aquí falla algo O sea Hemos cagado todas las pruebas ¿Vale? Pero tiene que fallar O sea Tiene que faltar algo Se me va a caer el ascensor Y me va a matar ¿No? No me jodas Tú Móntatele este y pedalea No No No, no Dejadme pegarle la hostia Con lo que he sufrido Con lo que he llorado Bueno Bueno, pues aquí concluye La fantástica aventura De cromagar Un juego de puzzle Es un poco desquiciante Pero desquiciante por mí O sea, es un juego fácil Por lo que veis O sea, eran tres tonterías No sé No había que hacer gran cosa Pero era un juego de pensar Y claro Pensar y yo Pues Bueno Muchas gracias a Pixel Maniacs Que son los que me han Dado la clave Para que podáis disfrutar De este juego Está baratito Está 13,90 Creo que está Espero que os haya gustado Podéis cargaros la demo también Importante Y nada más que añadir El juego Muy bien Muy chulo Muy chulo Muy chulo Vale Hasta luego